La misión de verificación de las Naciones Unidas hizo entrega al Gobierno de Colombia bajo custodia y garantía de seguridad de la Unidad de Policía Especial para la Paz del material bélico inhabilitado y destruido de las armas que entregaron las FARC. De esta manera, se cumple la última actividad relacionada con el proceso de dejación de armas de las FARC-EP por parte de la misión de las Naciones Unidas en Colombia. La misión de la ONU fue la encargada de recibir todo el material bélico que entregó las FARC durante su proceso de desmovilización para convertirse en partido político en cumplimiento del Acuerdo de Paz que firmó con el Gobierno colombiano en noviembre del 2016. El Gobierno y las FARC acordaron que una vez fundido el material bélico, se construirán tres monumentos a la paz que estarán en Nueva York, La Habana y Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.